Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nathalie y hoy vamos a estar haciendo un budín de pan ya que me ha quedado, así que voy a aprovechar y te voy a enseñar esta receta que es súper fácil de hacer, muy sencilla y te voy a dar algunos tips para que te salga el caramelo y no reniegues que se te pega ni nada en el molde así que empecemos, aquí tengo mi budinera que es número 24 y yo voy a estar agregando 6 cucharadas de azúcar vamos a agregar así las 6, las vamos a dispersar bien por el molde porque lo siguiente que vamos a estar agregando aquí con la misma cuchara van a ser 3 cucharadas de agua, solamente 3 cucharadas porque si no, no te va a salir el caramelo lo vamos a llevar a un fuego mínimo, así como está directamente el molde y también te quería decir que lo puedes hacer por aparte si quieres en una sartén antiadherente que es mucho más fácil, pero si no lo haces así directamente en el molde y con mucha paciencia se te va a ir formando el caramelo y te va a quedar así, de esta manera como ves yo fui primero revolviendo con una cuchara y una vez que ya está apagamos el fuego y comenzamos a dispersar el caramelo por las paredes de nuestro molde para que ya nos quede listo para luego pasar la preparación aquí ahora si te muestro como hacemos el budín de pan, mira yo tengo estos pedacitos que si lo quieres pesar en total son 250 gramos y como ves están súper duros todos panes porque mi hija trae de la escuela y me los da pasando 3 días de clases que fue entonces el pan ya está duro así que lo aprovechamos y hacemos esta receta aquí te estoy mostrando que lo estoy poniendo así entero porque como ves mira hago fuerza y no se rompe lo duro que está así que lo corte a la mitad nada más con un cuchillo y luego agrego el resto que si pude picarlo así con los dedos y ahora si agregamos los demás ingredientes aquí tengo leche, en mi caso no tenía leche líquida así que hice con leche en polvo con un poco de agua tibia y en total vamos a estar agregando 600 mililitros luego lo que hice fue dejarlo reposar por 10 minutos aproximadamente porque el pan como vieron estaba súper duro así que aquí con un cuchillo fui viendo si ya se había ablandado y si correctamente ya estaba súper blandito así que ahora sólo nos quedaba agregar los demás ingredientes ahora vamos con los huevos aquí tengo 4 huevos que estoy agregando y también 150 gramos de azúcar ahora vamos a agregar también un chorrito de esencia de vainilla y esos serían todos los ingredientes ponemos a licuar en nuestra licuadora prendemos despacito que no se alpique nada y listo lo vamos a licuar por unos 2 minutos o hasta que la preparación te quede bien acuosa eso significa que ya está ahora sí lo pasamos a nuestra budinera que como ves el caramelo ya está completamente durito y sólo nos queda pasar nuestra preparación así como está no hace falta baño maría ni agregarle un papel aluminio por arriba ni nada te voy a mostrar que así como está nuestro molde nuestra preparación lo podemos llevar directamente a un horno medio 180 grados que debe estar precalentado previamente y lo vamos a dejar por 1 hora y 15 minutos 20 minutos también puede ser o hasta que introduzcas un cuchillo y veas que ya está listo mira aquí ya lo tenemos estaba caliente y te voy a mostrar que el cuchillo sale limpio eso significa que ya estaba así que no es necesario si no quieres poner el baño maría si querés lo haces pero esta vez te estoy mostrando que sale igual de húmedo todo sale de la misma manera que si estuviera en baño maría aunque si le pondríamos un papel film por arriba así que puedes hacerlo de esta manera ahora lo que vamos a hacer es desmoldar le di unos golpecitos ahí para que sea mucho más fácil para que salga completito y no se pegue nada ese también es otro tips y ahora lo vamos a ir desmoldando con mucho cuidado haciendo unos movimientos así para un lado y para el otro para que se termine de despegar lo que ya está y listo se me empañó un poco ahí la cámara del celular porque estaba súper caliente pero ahora te voy a mostrar cómo queda el resultado final si querés también lo puedes desmoldar en frío obviamente lo llevas así como sale del horno lo dejas en tu mesada dejas que se enfríe luego cuando ya esté tibio lo puedes llevar a tu heladera y lo dejas toda la noche para el otro día desmoldar o si no lo haces de esta manera que apenas sale del horno le das unos golpecitos y ya lo tenés listo mira aquí voy a cortar una porción para que veas cómo quedó aquí ya se enfrió también ya no estaba caliente así que te voy a mostrar y quiero que veas cómo queda la verdad es súper fácil esta receta es rendidora, riquísima y como viste no utilizamos muchos ingredientes y es más que nada para utilizar el pan que nos va sobrando en casa también como viste no lleva muchos huevos solamente 4 y si no tenés esencia de vainilla lo puedes reemplazar por ralladura de algún cítrico como limón, naranja o mandarina aquí vamos a probar un pedacito la verdad me encantó esta receta es la primera vez que la hago porque en el canal ya tenemos otras de otra manera a baño maría así que si querés otra receta puedes verla y buscarla en el canal y si no te dejo esta mucho más fácil sin tantas vueltas también un poquito más económica y aparte como te dije anteriormente rendidora ahora sí como siempre me voy despidiendo de ustedes también muchas gracias por estar en el canal no olviden de dejar su me gusta y suscribirse para seguir recibiendo y viendo más recetas económicas y fáciles como esta así que los espero en mi canal también en los comentarios y cualquier cosita me escriben me dejan los comentarios si tienen alguna duda gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo